buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la comparativa vale del gan 11 m pro y del waylon w rm 2021 nada aquí tenemos los dos cubitos y vamos a comenzar pues por él de mollo vale que nada vamos a poner que vamos a decir que chicas le vale y por dentro pues tiene color primario vale en cambio el gan tenemos tres tipos de para escoger vale tenemos este tipo que es el sticker con base con el color de las piezas en negro tenemos aquí que le con el color de las piezas en color primario y tenemos pues el base negra con pegatina vale con el títer así que esos son los 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 modelos que podemos encontrar vale luego también deciros que el de mollo el waylon 2021 tiene 55 milímetros si en cambio el de gam tiene 56 milímetros vale es un poquito más grande que aquí se ve vale lo ponemos aquí bien que no se mueva a ver si lo consigo y lo vemos por ahí vale el milímetro que tiene de más nada en gramos que pesa ahí sí que hay gran diferencia el de mollo tenemos 78 gramos de peso y el de gas tenemos 63 gramos vale vamos a ver los colores vale blanco pues lo tenemos blanco verde lo estamos viendo aquí veis este verde me gusta bastante más estáis viendo ahí bien el rojo este rojo es como un poco más pálido son colores más potentes los de gam vale aunque en la cámara no sé por qué se ve al revés pero bueno lo pongo así de lado que es por donde me entra la luz se ve muy parecido el naranja aquí lo tenemos y el amarillo aquí vemos un amarillo un poquito más clarito y un poquito más potente vale así que nada se distingue bastante bien y lo tenemos aquí vale y nada acá que más deciros voy a poner esto como estaba vale vamos a ver ahora el corte de esquina vale vamos a pillar el de mollo el waylon w rm 2021 y tenemos un corte de esquinas aquí a 45 grados muy bueno escuchamos un poco el ruido que hace nos pasamos de 45 llegamos casi en línea con línea lo hace lo hace pero con de esta forma y esta forma pues no es válida para realizar el cubo tiene un buen corte de esquina vale tiene un buen corte de esquina vale teniendo media pieza ya no vale vale tiene casi una pieza de corte inverso aquí en el gam vamos a verlo vale vamos aquí línea con línea 45 45 hace 45 y lo hace ahí casi línea con línea veis me paso una vez se falla ahí un poco veis otra vez se lo hace bastante bien vale inverso vamos media pieza no nos enteramos 3 cuartos de pieza tampoco nos enteramos aquí donde el otro ya ranqueaba pero este sigue haciéndolo línea con línea lo hace y ya un poco más de línea con línea pues ya le cuesta pero pega el salto ahí pero lo hace vale así que línea con línea lo hace bastante bien tiene un poco más de corte inverso el de gam vale y corte directo más o menos pues igual el giro pues el giro en imanes un poquito lo tengo configurado vale un poquito el gam lo tiene un poquito como que se nota un poquito más los imanes vale aunque el de moju lo tengo en el punto 1 que es el más fuerte pero se nota pero no se nota tanto como en el gam vale y en el gam está en el punto 2 lo que pasa es que el giro aquí en medio que no está tocando imanes tiene como más fricción es como más duro que el gam que va prácticamente solo y va a su sitio vale mucho más suave este es más compacto también el de moju que este es más rápido el gam 11m pro mucho más rápido y mucho más flexible vale este también está bastante suelto como lo vemos aquí veis está más o menos igual pero este al hacer algoritmos es mucho más rápido lo cojo aquí este y me cuesta algo más aunque es un cubazo también vale no quiero decir que sea malo ni mucho menos porque malo no es el que diga que es malo este cubo es que no tiene ni idea vale pero es eso vale el otro clava más los giros no tiene tanta fricción como este y al no tener fricción pues el gam al no tener tanta fricción aquí en medio pues clava más rápido los giros veis prácticamente solo gira y se clava en su posición aquí estamos desordenando el cubo un poco y vemos pues que es bastante silencioso el gam pues ya suena un poco más es mucho más rápido es como más inestable está como mucho más suelto aunque como lo corta casi todo pues no tengo mucho bueno aquí sí mucho bloqueo vale pero aquí lo tenemos que se mueve bastante bien vale el cubito aquí lo tenemos vale que tenemos aquí ponemos está aquí y tenemos este par aquí vamos a hacerlo aquí este que lo tenemos donde vamos a sacar la pieza y nada lo ponemos aquí la unimos e insertamos y la ponemos aquí vale aquí lo tenemos mirad como gira gira bastante bien y ya lo tenemos resuelto está un poco inestable y demás yo porque la configuración que lo tengo yo también vale es un poco rápida la tengo que poner un poco más lenta porque me va muy rápido pero este cubo sí que se queda más frenado vale el de moju vale el wrm 2021 aquí se queda un poquito más frenado vale así que nada metemos aquí el par el par digo yo el par está aquí que vamos a insertarlo ya y me queda aquí pues esta y vamos a ver a ver qué hago por aquí inserto aquí tengo aquí dos pares aquí se me ha hecho uno lo inserto aquí otro y lo inserto me ha salido un punto aquí y aquí tengo el mismo que me salió antes vale y nada aquí permutación tipo 3 otra vez veis como este es un cubo que va bastante bien pero se enlentece un poquito vale como veis y este va y este va prácticamente y este va prácticamente veis va mucho mejor así que nada tenemos aquí los dos cubitos y vamos a poner la marca hacia arriba vale la de moju creo que es así no sé y tenemos aquí los dos cubos lo hemos visto la review pues la tenemos por ahí y el unboxing también vale de los dos cubos os lo pondré en la descripción del vídeo por si la queréis ver vale aquí no hemos visto imanes ni forma de configuración ni nada vale solo hemos visto más o menos entre comillas el rendimiento del cubo rendimiento no porque no soy pickcubing y no me hago buenos tiempos ni nada pero hemos visto el corte de esquina y hemos visto pues cual clava más los giros y demás y ayuda bastante vale este es un cubo como más parado vale pero es bastante bueno así que nada 60 euros versus 26 euros que me ha costado vale varía mucho los precios depende de donde lo compre pero calidad se ve bastante bueno en los dos porque mollo es mollo y es calidad vale y GAN pues no digamos nada GAN es GAN y tiene muy buena calidad y nada aquí pues yo está un poquito suelto para mí un poco rápido para mí hay que ajustarlo un poquito para que se ponga un poquito más lento apretarlo un poquito más pero para mí el GAN es mucho mejor vale bueno mucho mejor es mejorcillo bueno es mejor vale el GAN para mí es mucho más rápido no hay que hacer tanta fuerza para moverlo va solo este hay que empujarle un poco más si me quedo corto se queda corto vale cuando este va clavando ahí el giro le dé más fuerte o le dé más flojo pero va clavando así que nada así que nada aquí tenemos la comparativa vale de estos dos cubos el GAN el GAN 11M PRO que hombre ya hace tiempo que ha salido no mucho pero sigue siendo de los mejores cubos que hay y el WALON WRM el nuevo cubo de Moju 2021 y aquí lo tenemos vale aunque aquí mirad parece que suenan un poco los imanes y esto le pasaba mucho al 2020 por eso no me gustaba a mí ese cubo y este está empezando a sonar un poco los imanes así que se me queda un poco atrás vale yo cogería he hecho ya creo que lo he subido vale el versus de estos dos el tornado versión 2 y creo que me quedo con él también vale así que creo que el GAN va primero para mí para mí vale para otros pues será mejor otro cubo no lo sé pero el GAN 11M PRO va un pasito por delante de los demás cubos vale vale mucho más caro vale pero es como todo lo que pagamos también un poco la marca y la calidad también se ve más lejos que un pedazo de cubo vale después iría el tornado vale versión 2 me gusta y está bastante bien vale que se me escapa un poco y queda como como casi espate vale pero no sé creo que entiendo por los ajustes y demás que tiene 125 clases de combinaciones de ajustes pues lo mismo GAN Tornado y el waylon vale están ahí ahí hay los dos vale no se sabe que por lo menos yo me cuesta elegir uno favorito vale así que me quito de lío y me quedo con mi GAN 11M PRO como el cubo que mejor gira y que sí que realmente más caro pero para mí me gusta bastante más así que nada esto sería todo vamos a echar aquí el tornado que el cubito era la comparativa era de estos dos cubitos y nada aquí lo tenemos y nada aquí terminamos ya con el vídeo por aquí os voy a dejar el botoncito para que se suscribáis y por aquí arriba os voy a poner algún vídeo del canal y nada muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra chao